Este video seguramente te traerá algunos recuerdos de cómo ciertos conductores de la televisión mexicana estuvieron tocando el cielo por mucho tiempo en los programas que condujeron. Se hicieron famosos y de alguna manera marcaron una época de la que se dio mucho de qué hablar. No obstante, todos estos yacen en el baúl del olvido, donde poco o nada se les recuerda como lo que fueron. De hecho, algunas historias son más que lamentables, pues tienen que ver con otros negocios truculentos, los cuales los tienen prófugos de la justicia. Otros simplemente fueron víctimas del tiempo, de su torcida mentalidad, de los nuevos contenidos y nuevas generaciones, las cuales los han momificado para siempre. Prepárate, porque hoy sacaremos del sarcófago a estos personajes que de alguna manera alegraron a muchos zombies de la televisión en sus mejores épocas. Es por eso que hoy te presento 5 conductores mexicanos, que fueron famosos, pero terminaron en el caño del olvido. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, en este canal ya hicimos un video dedicado al programa Otro Yo-Yo, el cual explicamos cómo terminó, siendo hoy un auténtico contenido decadente. Los mitos que lo circundaron y las estrellas que desfilaron en su sed, sus polémicas, además de que ese programa lo hacía Mauricio Castillo y Jordi Rosado, pero el que ponía la jeta era Adal. Por eso, esta vez nos centraremos en Ramones, quien no tenía talento y gracias a ese pequeño detalle, este sujeto terminó deambulando en algunas televisoras y tratando de subsistir con chambitas de conducción, teatro y alguna cosa que le deje un poco de dinero. Adal Ramones vivió su época dorada a finales de los noventas y principios de los dos mil, cuando inició el programa Otro Yo-Yo, el cual tenía una temática básica, el cual constaba hacer comedia mediante comentarios en doble sentido y en exponer la vida cotidiana de muchos mexicanos, de los fresas, de los pobres, jóvenes pubertos, de la automofa, además de presentar estrellas nacionales e internacionales, sketches y hacer algunas entrevistas. El video de ese programa te lo dejaré en la descripción. Punto es que Adal Ramones se convirtió en la estrella del show sin merecerlo. De hecho, hay quien dice que la gente solo veía ese programa por el monólogo, el cual era creado por Mauricio Jalife Castañón, quien era el cerebro temático de la casi hora que se aventaba Ramones como merolico. Jalife escribía y le daba el guión a Ramones, quien era el que lo decía, casi como receta de cocina. De hecho, este mamón ha argumentado en algunas entrevistas que él fue quien lo creó cuando no es verdad. Mauricio estuvo escribiendo los guiones del monólogo de 1996 hasta 2002, cuando su hermano Gerard tomó la batuta hasta el 2007, cuando llegó el fin de su programa. Pero pocos lo sabían en aquellos ayeres. Ramones era el de la fama, era el conductor más deseado de la televisión, el supuesto más divertido, más buena onda, más frejón, por lo que los proyectos no le faltaron. Cuando el programa salió del aire por un tema de Ada, quien con tanta fama encima dijo que no podía seguir trabajando como negro y que debía ganar más dinero, textual, dijo en el canal de Jordi lo siguiente. La gente amaba otro rollo. Televisa hacía mucho dinero, pero yo sentía que era no terminar. Pocas veces nos fuimos de vacaciones, pocas veces el programa fue pregrabado, y me cambió el chip. Fue, tengo que trabajar menos y ganar más. Esa fue mi misión, y la verdad, me di cuenta que no podía vivir así otros 12 años más. Quiero disfrutar las cosas. Otro rollo. Pasó a mejor vida, y ahí es donde Adal se desinfló. Con poco talento, Televisa le dio otro espacio llamado ¿Y ahora qué hago? Una serie que fracasó, solo duró una temporada con tres episodios. El programa era tedioso, nada atractivo, pues solo era una pequeña extensión de los sketches, conjugado con el monólogo de otro yo-yo, pero no pegó y lo sacaron del aire. De 2005 a 2015, Adal se mantuvo vigente, pero solo conduciendo programas de concursos y realities, como bailando por un sueño, cantando por un sueño, los reyes de la pista, entre otros. Pero jamás volvió a la fama, a pesar de que en Televisa le dieron otro chance de hacer algo. De 2015 a 2016, condujo Adal el Show, que era algo como otro rollo, pero remasterizado y aburrido. Para 2018, TV Azteca lo contrató, y estuvo cerca de volver a la fama, en el reality show de la academia. Por dos años condujo el programa, además de participar como jurado en otro refrito, llamado México tiene talento, el cual era la copia barata del reality show británico, llamado Got Talent, de Simon Colwell. En términos generales, Ramones se degradó al paso del tiempo, nunca quiso aceptar, que jamás tendría el peso específico que tuvo en otro rollo. Y a pesar de conducir otros programas de bajo impacto, como No lo hagas y Mi famoso yo, este sujeto, solo vive del recuerdo, y de lo que fue alguna vez en la pantalla chica. El caso de Inés Gómez Montt, es de no creerse por la forma en la que terminó, huyendo de la justicia con todo y su familia. Pero bueno, vayamos a ver cómo esta mujer se fue pudriendo al paso del tiempo, y saliendo a su vez del mundo de la televisión, para formar una familia, la cual terminaría con problemas judiciales. ¿Cuántos? No le dedicamos la chaqueta de la tarde o de la noche a esta mujer, que sinceramente estaba ricanela, y que cada que salía inventaneando enseñando pierna o chicharrón, nos mantenía atentos. Gómez Montt realmente no tenía nada de talento, pero el peso que tenía su familia en el 2007 era tal, que podía colocarla en cualquier puesto de talento de TV Apesta. Recordemos que Inés es sobrina de Fernando Gómez Montt Ureta, quien fuese secretario de gobernación de 2008 a 2010 en el gobierno de Felipe Calderón. Por eso Inés tenía una mega palanca en el ajusco, y por eso en el programa Ventaniendo tenía cierto poder y protección. De hecho, ella de alguna manera fue conductora del programa de chismes, y había ciertos roces con Chismoy, quien no le gustaba que esa mujer tuviera protagonismo, además de que cada que llegaba al set era según una tipa mamona, soberbia e impresentable. Ella terminó siendo amiga de Galilea, y sobre todo incitándola a que si quería estar en la cumbre del éxito, debía ligarse a la política. Cosa que pasó, Galilea se casó con un politiquillo con cierto poder del estado de Guerrero, llamado Fernando Reina Iglesias, que en ese momento era diputado plurinominal por el PRI, el cual se vio inmerso en la polémica por haber utilizado ilegalmente un helicóptero de la Secretaría de Salud para practicar esquí acuático. El punto es que en 2011 se casaron, y en la boda se desató el pleito con Chapoy, quien se quejó de que el marido empezó a correr a los reporteros del hotel, donde estaban los novios en Acapulco. A eso, Gómez Montt se cagó de la risa de su ex jefa, diciendo lo siguiente tras el reclamo de Patty. Ahora resulta que como no la convocaste, inventa cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Disfruta tu día! Te veo al rato, te queremos. No vale la pena ni contestarle mi gali. A eso la chismoy se enojó y en su programa dijo lo siguiente. A todos aquellos que muy amablemente se subieron al Twitter y se subieron a una pelea que no les correspondía. El Twitter se usa para informar lo que está sucediendo. De ninguna forma yo subí la información de que nos estaban golpeando. Yo dije exactamente lo que estaba pasando que nos estaban corriendo los reporteros del hotel. Lo terrible del asunto es que muchos jóvenes o tontos, ¿verdad? El Twitter empiezan con que qué bueno que los están corriendo. Qué bueno, mangos. Los derechos de los mexicanos los tenemos que pelear los mexicanos. No con esas estupideces de Twitter como una jovencita muy tonta. Por cierto, que se subió a una pelea que no le correspondía. Mejor cuida a tu bebé, tontita. El pleito de inválidas quedó allí. Tiempo después y ya sin trabajar en Teleapesta, donde supuestamente se salió para cuidar a sus 10.000 bendiciones y dejar reposar a la rana que la tenía extremadamente guanga, Gómez Montt se había casado con un abogado pesado llamado Víctor Manuel Álvarez, el cual había sido su cómplice de negocios sucios inmobiliarios por Estados Unidos y México. Entonces, en 2020, explotó la bomba. Se acusaba a Inés de una malversación de fondos públicos por más de 3.000 millones de pesos procedentes de la Secretaría de Gobernación a partir de la creación de Empresas Fantasma y Delincuencia Organizada. Además de evasión fiscal por más de 10.967.000 pesos. Lavado de dinero. Corrupción. Actualmente está prófuga de la justicia junto a su marido, el abogado. Y a pesar de que algunos jueces la han intentado absolver de sus cargos, la Interpol tiene una ficha roja en su contra y es buscada en 190 países. Quizá lo más trascendente que hizo en su carrera de presentadora fue haberse vestido de novia y en el Super Bowl 52 haber acudido a una conferencia de prensa para pedirle matrimonio a Tom Brady, quien contestó lo siguiente. No, soy hombre de una sola mujer. Dejándole en ridículo, pero a su vez dándole fama por la acción que armó para llamar la atención. A partir de ahora, la lista se vuelve un tanto tétrica. ¿Por qué? Por la forma en la que terminaron los siguientes personajes. Lolita Ayala o Dolores Ayala Nieto. Es por muchos conocida debido a que por mucho tiempo dirigió y fue la conductora de un espacio de noticias de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Justo a la hora de la comida de muchos mexicanos, quienes la recuerdan por el tema de los anuncios de medicinas de la marca Genoma Lab, la cual se dedicaba a vender fármacos para combatir las hemorroides y los hongos de los pies y uñas. Para muchos, este tipo de comerciales generaban mucho asco entre el público, pues mientras comían, se tenían que chutar una descripción explícita y gráfica de cómo se curan estos males. De hecho, de ella tendremos pronto un video en específico porque su historia es muy triste por todo el infierno que vivió en su casa con el finado ojos de sapo Jorge Berri y a su otro marido, el cual amó. La historia la contaremos a detalle muy pronto. El punto es que en el 74 llegó a la pantalla chica gracias a que colaboró en el noticiero 24 horas que conducía el renacuajo de Jacobo Sabludowsky. Después, sería la directora general tras el final de este sujeto. Fue así como Lolita llegó a quedarse como una de las presentadoras de noticias de Televisa más representativas en años, pues para 1987 ya tenía un noticiario propio, el cual se llamaba Muchas Noticias y después evolucionó al noticiero con Lolita Ayala, que duró más de 29 años al aire y donde a mediados de los 2000 se anunciaban aquellos patrocinadores polémicos de fármacos. Lolita poco a poco se fue desgastando por la edad y ante los cambios en la programación y dirección de la línea editorial de noticias, ya no tuvo cabida. A ella se le recuerda, de alguna forma por su estilo de dar las noticias, muy pulcra y sobre todo con un estilo muy sencillo, carismático, pero a su vez muy propio de hablar frente a la pantalla. Sobre todo cuando al final de sus emisiones, al levantarse de su asiento, la cámara enfocaba cómo levantaba la rosa que estaba en su florero. De hecho, en su última emisión explicó que fueron 7.047 rosas de todas las emisiones ininterrumpidas por las tardes y también mostró que fue una de las pioneras del sexo femenino en labrar una trayectoria en los noticieros de México. Pero lo que más se le recuerda es aquel gargajo mágico que se negaba a ser expulsado. El momento fue estresante, pues no salía a pesar de que trataba de sacarlo al aire. Su emisión fue en 2014 y estaba dando la nota de un mexicano llamado Phil Barrera quien fue detenido en su tráiler por transportar tóxicos. No obstante Lolita no podía hablar porque la flema estaba atorada en su garganta. Por más que trataba de sacarlo, no podía al punto que se estaba ahogando y a pesar de que no se enfocó, el momento del gargajo se entiende que estaba sufriendo porque al final culminó la nota con un ya se fue, pues no le quedó más que tragarse aquel gargajo verdoso y viscoso. A la fecha, Dolores Ayala ha tenido diferentes problemas. El más fuerte fue cuando el helicóptero del ex gobernador de Chihuahua César Duarte cayó del aire. Lolita fue invitada al estado para que llevara su programa solo por ayudar y así promocionar estufas biológicas. La nave se había quedado sin gasolina y a pesar de que vivió para contarlo, tuvo un problema muy fuerte en la columna de la cual no se ha recuperado. Actualmente tiene problemas financieros y también tiene una tienda en línea de ropa. Para muchos este sujeto no tiene talento, para otros sí. Para muchos otros los vicios terminaron por mandar su carrera a la basura. Jorge o Coque Muñiz, como se le conoce en el putimundo del espectáculo, es el ejemplo del nepotismo en la televisión. Un conductor que tuvo cabida en el espectáculo gracias a su papá Marco Antonio Muñiz, quien lo alentó a que se volviera cantante como él. De hecho, en su infancia estuvo metido en los coros del maestro Armando Manzanero. De ahí empezó su trayectoria en los medios donde terminó como presentador de televisión. Sin embargo, a pesar de no tener mucho talento, el coque tenía algo a su favor, que era la agradable personalidad en la cual le abrió muchas puertas. En el mundo de la música le hizo la balada romántica, género que no le pegó y mejor se inclinó por el tema de la actuación en series. Como la escuelita VIP, Cantando por un sueño, Navidad sin fin, Juan Querendón, Cien mexicanos dijeron, entre otros. No obstante, al no pegar tanto, también le hacía la conducción de programas el cual el único que quizá le pegó y donde saltó ciertamente a la fama fue Al fin de semana, que duró tres años, de 1999 a 2002, y TV de noche, que fue de 2005 a 2012. Ambos programas tenían cierta similitud. Al fin de semana era un programa de revista. Había músicos, cantantes en vivo y muchas mujeres sensuales. Las que más destacaron fueron la despampanante Vika Andrade, dueña de muchas chaquetas de la chaviza de la época, y Mónica Noguera, quien la secundaba en espacios un tanto tontos, pero bonachones. Ahí el coque muniz era el que presentaba las secciones y de alguna manera se aventaba chistes forzados. En el año 2000 hubo un programa por ahí donde se presentaron los temerarios, quienes andaban promocionando su disco, y también un concierto que harían en el Estadio Azteca. Sin embargo, el coque les tenía una disque sorpresa. Cuando estaban en la sala los músicos, el coque mandó a que salieran unas mujeres en bikini, para que se pasearan enfrente de ellos. La sección realmente no tenía razón de ser, solamente quizá para mantener a las audiencias. Hasta uno de ellos dijo, ¿A quién se le ocurrió esto? Pues realmente no tenía un fin más que los invitados y el público presente chiflara y aplaudiera. Ante tal momento incómodo, el coque solo se limitó a decir que era una broma y que solo quería compartir con ellos lo bonitas que estaban aquellas mujeres que tenían en el set y que las disfrutaran con sus papás y ya. TV de noche era algo similar, pero con sketches medios pedorrones con Raquel Vigorra y compañía, donde Muñiz interpretaba un vato mandilón apodado Coquerritos, el cual era la mofa de las mujeres. El programa duró siete años y tuvo cierto éxito, pero Muñiz simplemente quedó en el olvido luego de ese espacio mismo que pasaban en el extinto Canal 4 TV de Teleguila. Actualmente el coque ha contado diversas anécdotas, una de ellas que según se quedó sin dinero, pero curiosamente vive en la opulencia. Una de ellas fue haber invertido en casinos, según se había asociado con un grupo, no dijo cuál, quien abriría 10 casinos en la Ciudad de México. Él había metido una buena lana para eso, pero el negocio no funcionó y perdió todo su dinero según. Aún así, no se sabe a ciencia cierta cómo es que sigue teniendo dinero. Hace poco también publicó algunas fotos donde se le ve la nariz deformata. Muchos comentaron que era por el problema de las adicciones a los tóxicos que había tenido y por haber sido cliente de lo que vendía Paco Stanley. Este, de plano es un ser despreciable, un tipo que se fue a la basura en un 2x3 y que de ser un galán de telenovela pasó a ser una porquería muy divertida de la sociedad. De hecho, de él ya hicimos un video, se los dejaré en la descripción. Alfredo Infame es simplemente el reflejo de la decadencia de la televisión mexicana, un tipo que en su momento fue uno de los galanes de telenovela más sobresalientes de México. Sin embargo, en los últimos años y después de Valer Vergara en la televisión, Adame tomó una postura psicodélica en su vida. En 2017, todo se derrumbó para él, pues en Televisa, luego de trabajar 30 años, lo terminaron vetando porque fue a un programa de TV Apesta llamado El Club de Eva. De ahí, el que fuera conductor del programa de revista llamado Hoy se fue a la basura y con él su conciencia, ya que se volvió loco además de ser un mitómano y de terminar vendiendo mensajes de saludos llenos de un lenguaje eso es muy floreado y de andar haciéndola de pedo por la calle. De hecho, uno de los eventos que lo mantuvo vigente fue el pleito que tuvo con el disque Cazafantasmas Carlos Trejo. Ese par de mamarrachos fueron la nota cuando en una conferencia de prensa previa a una pelea que tendrían, el cazador de lo Paracacal le aventó una botella de agua reventándole la ceja. De ahí, la mente de Adame se torció y empezó a hacerla de pedo por donde iba. Sultaba la gente, se agarraba a trancasos y en muchas de sus peleas terminó mordiendo el polvo. Pero Adame es un tipo que se la sabe, pues tanto tiempo en Televisa le dio para saber N número de chismes y luego de la enemistad que encarnizó hasta la fecha con la doctora en economía Andrea Legarreta. Gracias al quítate perra, luego de hacer un sketch en vivo, a este lo mandaron a la gabe, tiempo después debido a que la conductora andaba con un productor de Televisa de los pesados, por lo que tenía protección y sobre todo el poder de correr al apestado conductor. Después de todo ese tiempo, Alfredo Infame prácticamente ha tocado fondo, pues ya no sabe de dónde sacar dinero. Se ha hecho de N número de enemigos y adversarios del espectáculo. Hace poco se peleó con la Wendy Guevara, a la cual le dijo que era un ídolo de barro y ésta contestó que ya casi lo reclama la tierra. Sin embargo, eso es parte de su plan maestro, de cómo mantenerse vigente y hacer ruido en redes sociales haciendo cuanta babosada se le ocurra. Desde haber sido candidato a una diputación federal del Distrito 14 de la CDMX en 2021 por el extinto partido Redes Sociales Progresistas, donde no obtuvo ni el 1% de los votos hasta querer ser rapero y colaborar con Bela K para ganarse un Grammy. A ser uno de los candidatos indiscutibles para formar parte de la Casa de los Famosos en su cuarta versión. No obstante, Adame sufre de lo que se llama Trastorno Obsesivo Compulsivo, que es un mal que acelera su comportamiento y que produce un sufrimiento emocional, el cual explica por qué anda como si estuviera dopado con Tiner o en el foco. Además, de que en el último año tuvo episodios de quema cerebros o Burnout, un tipo de estrés que mantiene un agotamiento físico y mental. Así es como estos personajes estuvieron en su momento en la cumbre de sus carreras pero el tiempo, los males de salud, el cambio de la tecnología, las nuevas generaciones y el pensamiento de hoy los han terminado por mandarlos al baúl del olvido. Sin embargo, a pesar de eso, hoy todos estos buscan de alguna manera mantenerse vigentes en un mundo del espectáculo que los aborrece. Pero dime, ¿qué otros presentadores de televisión mexicana se fueron a la basura después de haber sido excesivamente famosos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.